¿Qué onda amigos? Hoy les vengo a mostrar unos cuantos truquitos que yo utilizo cuando hago mis videos. Primero es recortar un video en formato MP4 y en MKV. Para ello vamos a utilizar esta herramienta de Solvay Video Splitter. Ya les dejaré para descargarlo en la dirección tal vez, en la descripción del video. Aquí solamente teníamos que escoger un archivo que querramos cortar. Por ejemplo, aquí el de One of Rock, ¿no? Vamos a ponerlo. Lo arrastramos. Una vez aquí, va a empezar a salir ya todo el video completo y lo que dura y todo. Si yo quiero que nuestro video sea recortado del segundo 21, vamos a darle en este para empezar el corte y en este para terminarlo. Ok, lo vamos a terminar aquí. Aquí pasó que se recortó el pedazo, pero no lo queremos así. Vamos a dar un CTRL Z y va a quedar otra vez. Le vamos a dar y ahora sí ya la va a recortar como queremos, el fragmento. Del segundo 21 al minuto 1.7. Si ustedes le dan en guardar, va a guardar todo el video y eso no es lo que estamos buscando. Vamos a dar clic derecho, guardar fragmentos seleccionados como... Aquí van a poner el título que ustedes quieran. Por ejemplo, recorte. Tmf4. Va a recortarlo sin recomprimir el video. Eso es muy importante porque así no pierde calidad y es muy rápido. Ya la pueden cerrar. Y aquí ya quedó nuestro recorte. Vamos a quitar mi canción de Guren. Bueno, ya. Si bien aquí del 21 al minuto no aquí vamos a quedar, pues ya debe haber quedado recorte. Y si bien no perdí nada de calidad. Bueno. Vamos con el segundo que va a ser el MKV. Yo voy a utilizar MKV Tornix. Aquí tengo el MKV que quiero recortar. Pesa 14 GB. Por decir así. Lo vamos a arrastrar. Vamos a ir a salida. Bueno, aquí te están dando todo lo que tienen los codecs, ¿no? El mp. Flag es el audio. Este es el video. Los registros de los capítulos. Vamos a salida. Ustedes si quieren poner un título lo ponen. Lo importante es que aquí en división vamos a ir a modo en parte según los códigos de tiempo. Por ejemplo, si yo quiero que el video sea cortado desde el minuto, ¿qué será? Minuto 2. Primero ponemos la hora. Dos puntos. Cero dos, que son los minutos. Y ponle aquí diez segundos. Ok. Vamos a separar con un guión y vamos a hacer lo mismo. Cero horas. Hasta los cuatro minutos con diez segundos. Ya solamente nos quedaría dar en iniciar multiplexado. Y listo. Voy a empezar a hacer el progreso. No tarda mucho. Igual es una recomprensión. No es recomprensión, perdón. Si no es un corte sin recomprensión. Que debería haber quedado ya. Mi corte es este. Lo recorté el minuto 2, el minuto 4. Pues son dos minutos, ¿no? Creo que es donde empieza la canción de Dogma. Y básicamente sería para recortar un MKV, perdón. No hay ninguna dificultad aquí. Ahora otra cosa que quiero mostrar es... Para... Cómo subtitulo yo los videos, ¿ok? Los vamos a hacer con AEGISU. Yo aquí ya lo descargué, ya lo tengo instalado y todo, ¿no? Pero también les voy a dejar para que lo descarguen en el link. Solamente lo vamos a abrir. Vamos a seleccionar un video. Lo que quieran subtitular. O un audio que ustedes gusten. Yo... El audio, por ejemplo, si ponen... Se puede hacer esto, ¿eh? Tengo aquí un audio. Déjame ver cuál es... Es este. Ok, tengo un audio. Y si quiero que tenga video, pues vamos a usar un video de prueba. Con la resolución que ustedes quieran. Ahorita les voy a explicar por qué no. Sería bueno para hacer un karaoke. Ahorita, por ejemplo, yo quiero el video de Dogma, entonces voy a ir acá. No sé qué pesa. Aquí cuando les salga esto, es que la resolución del video es más grande que la resolución de la secuencia, que es la de los subtítulos. Vamos a poner que sí, establecer y aceptar. Para que los subtítulos se hagan igual de grandes que el video. Y ahora, ya tengo mi video puesto. Busque sigue, buscar una letra de la canción. Y aquí ya tengo la letra. Vamos a poner Romaji. Es cosa de seleccionarlo todo. Copiar. Y lo pegamos aquí en el AIG-SUV. Pegar líneas. Aquí es sencillamente ya, como pueden ver, el inicio y el final no tienen ningún tiempo. Aquí lo que yo quiero, si por ejemplo, la primera línea esta, que se sincronice con lo que va a decir, con lo que la va a cantar Rookie. Empieza como al 43. Aquí. Nosotros vamos a dar Control 3 para iniciar el tiempo y Control 4 para finalizarlo. Entonces aquí le damos en Play. Y ya lo iniciamos. Y aquí ya acabó. Lo acabamos, ¿no? Básicamente, si lo ustedes dan aquí en esta opción de auto, los va a llevar al tiempo de la línea que seleccionan. Si esto está en cero, pues me va a llevar al principio. Esta ya la tengo en el 43. Ya va a tener la parte donde canta Rookie. Por ejemplo, aquí los subtítulos están un poco pequeños. Vamos a subtítulos, administrador de estilos. Aquí vamos a la secuencia actual. Aquí el contorno lo pueden dejar en 2, en 1, depende de ustedes como les guste. Aquí escogen una fuente. Le voy a escoger esta. Y el tamaño de la letra. Ups, queda un poco chiquita. Chiquito. Por ejemplo, yo lo quiero que esto quede arriba. Pues nos vamos en Alineación. Y lo movemos. Se puede poner abajo también. O que comience en medio a la derecha. En medio a la derecha. Blablabla. Bueno. Aquí, en vertical, es para que baje más las letras de arriba hacia abajo. Perdón. Si pongo 40, va a bajar ahí. Si pongo 70, va a bajar más. Y ahora vamos a dejarlo en 20. Ahora, si quiera también, que haya una línea, pero con subtítulos al español abajo. Pues vamos a Nuevo. Nombre, estilo, lo ponen como ustedes quieran. Ahora vamos a ponerle Spanish. Este ya está abajo. El número que quieran de fuente. Bueno. Aquí ya tendríamos dos estilos creados. Uno es Default, que es el Ramayi. Y el otro es el Español. Ahora, cuando ustedes quieran poner una en Español, por ejemplo. Aquí le ponemos bajo el letrero. Lado disfraz. Y lo ponemos en Spanish. Pues ya va a bajar. Si queda muy abajo la letra. O sea, casi comenzando el video. Pues la tienen que subir, ¿no? Aquí en vertical. Ya tendríamos una en el Romayi y el otro en Español. Ahora, si quiero, por ejemplo, esta que ya tiene tiempo. Quiero hacerla en karaoke. Vamos aquí. La vamos a separar por sílabas. Este es para seleccionar el rango de la sílaba. Hasta dónde va a llegar el canto. Con el espacio. Pues lo reproducen. Si no, no. Ni empezado. Vamos a adelantarlo un poco más. Otra vez. Ahora sí. Aquí llega el Fu. Ok. High. Sí. Selec. Back. Esto ya como va que ya. De hecho, vamos a recortar un poquito. No. Por ejemplo, ya cuando terminemos. Ahora sí que está bien sincronizado lo que canta con nuestra letra. La sílaba la vamos a ver en confirmar. Y aquí ya tuviéramos un karaoke. Si ven aquí, todo lo rojo es lo que falta por cantar. Y lo blanco es lo que estaba cantando ahorita, no se supone. O sea, un poco lento porque estoy grabando y mi computadora no rinde para tanto. Pero bueno, eso es lo que les quería explicar. Ya con esto aquí, ya ustedes tienen seleccionado la línea, sincronizada lo que canta y con karaoke. Ya si le queremos poner un efecto, pues sería cosa de crearlo o buscarlo. Yo les puedo pasar alguno si quieren. Por ejemplo, aquí tengo ya el mío creado y al final. Todo, todo, todo. También creo que este no es. Vamos acá. Aquí ya lo tengo con todo de efectos, subtítulos, español, lo que sea. Por ejemplo, si yo quiero un efecto. Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá en el nuevo. Estas tres líneas serían lo de mi efecto. Aquí seleccionamos a cuál de los dos quiere el efecto, al español o al romaji. Pues al romaji, ¿no? Al español no lo tengo karaokeado y al romaji, ¿sí? Vamos a dar en automatización y aplicar plantilla karaoke. Aquí ya quedé aplicado el efecto. Y pues se vería así. Si ven, va todo bien sincronizado. Aquí pues que cabe explicar. El 1BC es para dar degradados. Que bueno, aquí no se los voy a poner porque ocupan otra cosita más. Después les explico. Por ejemplo, aquí podemos meter 1C. Este sería el relleno. Un color de relleno, pues que será el... Por ejemplo, el negro. Negro. Y... Si quiero un color de contorno, pues blanco, ¿no? Ah, shit. Vamos a poner que es el 3C. Es el de contorno. Vamos a meter blanco. Por ejemplo, ustedes los códigos, pues los pueden buscar aquí en... Todos estos son códigos de colores. Pueden irse aquí y buscar aquí. Por ejemplo, si me muevo para acá. Por ejemplo, el blanco. Viene siendo este, ¿no? Este lo pueden copiar y pegar acá. Bueno, blanco es puro AH y FF hasta el máximo, pero si quieren, lo pueden copiar así como ustedes quieran. Y ya. Aquí sería relleno blanco con contorno... Perdón, relleno negro con contorno blanco. El borde lo pueden modificar. Como ustedes quieran. Y a ver si vamos a dar el cambio. Esto es cuando empieza. Vamos a ver. Si ven, ya cambió. El contorno blanco y el relleno negro, ¿no? Y pues ya que tengan todo bien listo... Lo vamos a dar en guardar subtítulos como... Y lo vamos a dejar así en .as. Ya lo guardan y es todo. Los efectos los pueden buscar en YouTube. Ahorita está un cara de efecto porque casi todos lo utilizan. Está bueno. Sí lo he probado. Pero yo básicamente agarro un efecto y lo edito a mi gusto y así, ¿no? Les puedo pasar ya después uno. Bueno, eso sería todo lo que es para subtitular. Subtitular, que cabe señalar, por ejemplo. Aquí el remuestreo, pues dice que el video al origen está en 1920x1080. Y así va a quedar también los subtítulos del destino. Está bien. Por ejemplo, aquí es para hacer que los subtítulos vayan hacia adelante o hacia atrás. Pueden seleccionarlos todos. Y por ejemplo, aquí quiero que un segundo con 30 hacia atrás. Por ejemplo, aquí tengo en 43. Va a empezar en 42. Bueno, más o menos por ahí. Vamos a aceptar. Y abajo a 42. Este es para ir atrás. También se puede ir para adelante. Cuando se sincroniza algún subtítulo, pues es fácil arreglarlo así. Pero bueno, una vez ya. Pongamos que tiene su subtítulo bien chilo. Ahora sí, sigue lo que es un encodeo. O sea, pegar los subtítulos al video. Se puede utilizar Megui y se puede utilizar Redbot. Va a necesitar también lo que es Avisynth. También se lo va a dejar. Es un programa nada más instable ya. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi Redbot abierto. Damos en Agregar. Eligen el video que ustedes quisieron crear. Vamos a ponerlo. Tiene que cargar poquito. Todas las características, duración, los cuadros. Todo, todo, todo. Aquí le pueden poner doble audio si quieren, o solo uno. O si el audio que está puesto con el video está mal, lo cambian por otro. Que de hecho, por ejemplo, este en vivo me salió mal. Dice que dura dos horas cuando el video dura cuatro minutos. Pues yo convertí el video audio primero. Para eso utilicé... Utilizo un móvil, media converter. Nada más es cosa de arrastrar el archivo. Y... Y, 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 y ya está. Aquí tienen las opciones. Yo lo pongo en mp3. Aquí lo cambio a 320. Y este a... Ejemplo a 4800. Ok, y convert. Tienen que empezar a hacerlo a audio. Y pues ese audio... Así que lo pegaríamos aquí. Y ya lo tengo hecho, por cierto. Ya lo pegaríamos. Y ahora... Ay, me equivoqué. Este es otro audio. Joder, no lo tengo. Pero bueno, si bien ya cambia la duración. Pues el original debe tener este, ¿no? Aquí vamos a empezar a configurar. Normalmente este viene en 4.0. O 4 progresivo, no recuerdo ya. Yo lo cambio aquí al 5.2, que es más calidad. Este viene en CQ. Que yo les recomiendo la doble pasada. Con Navi Synth. Vamos a pegar Building Picture, que son los subtítulos. Para pegarlos dentro del video. Que ya no se los pueden ni quitar, ni robar, ni nada. Como quien dice. Vamos por el subtítulo. Aquí pueden cambiar. Ya cuando es más avanzado. Bueno, ahorita no les recomiendo nada de cambios aquí. Vamos solo a dar OK. Aquí normalizar es para subir el volumen. Si se ve muy bajo, le damos a 200% tal vez. Yo no lo ocupo. Aquí están los formatos. Si quieres que siga en MKV, AMP4. Estos también son buena calidad, de hecho. Yo lo dejo en MP4, es mi favorito siempre. Le damos en Lock Size. Aquí es para ponerle un tamaño de que tú quieras. Así, por ejemplo, el video pesa un gigabyte. Yo lo quiero hacer pesar 200 megas. Pues va a quedar en 200 megas. Aquí ya quedó los kilobytes que va a agarrar. Por ejemplo, si le pongo nada más siempre, van a bajar. Van a subir, etcétera, etcétera. Y al final le damos en Done. Y Start. Y ya es cosa de esperar. Va a dar dos pasadas el video. La primera y la segunda deben de llegar al 100 y va a terminar el video. Pues una vez ya terminado, yo ya lo tengo, ¿verdad? No puedo volverlo a hacer. Vamos a ir a... Casi siempre se hace aquí en Disco Local C. Es el predeterminado donde se crean. Lo puedes cambiar. Aquí ya tengo mi video de 180 megasegundos. Y pues queda... Algo así, ¿no? Ya ustedes le dan los subtítulos. Sus gustos, los estilos, traducciones. Y pues básicamente es todo lo que yo utilizo para hacer un video así en esta calidad. Espero que les haya ayudado y les guste mi mini tutorial. Nos vemos ahí. Cualquier cosa me preguntan. Si tienen dudas o si ocupan algo, pues me avisan. Nos vemos. X, 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 X. Jajajaja, ok. Adiós.